Aja, Aja Gene, Aja Gene Yo, yo Paz, oye, paz Todo se paga, loco No lo llamemos venganza Todo se escogó Simplemente cobranza Y ahora me toca a mí Escúchalo, te estás hablando aquí Mi papá Pues loco, calma las pasiones No me chiló, culpa a mí De que soy mejor que tú en las canciones Me miraste a Chincha Dijiste que estaba por el suelo Pero ahora me revero rapeando la raja en el vuelo Arranca, o tranca, como sea yo te atrapo Tu disco, no los haques, no se escucharán mi blapo Te recuerdo con la rabia a la que pulso en el micrófono Yo era broca coach y para abajo me tiraba yo Pero qué ironía, hoy en día sueno más que ustedes Te cayó la ceja, me pone contento si te duele Y está pa' culpa, chuche tu madre El que te cae mal porque este flow a vos no te sale Y no te lo regalo, aunque no lo pidas De rodillas pregunté por ti, me dijeron que no sales de la villa Y eso no me sorprende, musicalmente entre nosotros por el deprimente Y esto es verdad, yo no sé cuántos años vos llevas rapeando Si son más de diez, son ahí igual que cuando estabas ya empezando Se quedaron por allá, ya ni los veo Estamos en torneo, seguro que no llevo el trofeo Deletreo, deletrea, B-A-S-C-U-R El mismo que en el 2008 con letra te muele Te pusiste delicada como Tonka Me puso el lado, llevo mi zona en el Soronka Dime pa' dónde vas, dime pa' dónde vas Dime pa' dónde vas, dime pa' dónde vas Dime pa' dónde vas, dime pa' dónde vas Han pasado muchos años y te quedaste atrás Dime pa' dónde vas, dime pa' dónde vas Dime pa' dónde vas, dime pa' dónde vas Dime pa' dónde vas, dime pa' dónde vas Yo sabía que tú morirías en las manos de B-A-S-C-U-R Acuérdense de cuando me miraban a chincheras caja Pa' que nunca se te olvide B-A-S-C-U-R M-A-S-C-U-R 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 M-A-S-C-U-R